Pese a no llegar en su mejor momento, las rayadas no serán las víctimas en la próxima edición del Clásico Femenil, según decretó Héctor Becerra, timonel de las Salviazules, previo a la disputa del duelo fraternal ante Tigres. El estratega resaltó además que continúan siendo el equipo campeón del certamen, por lo que defenderán su título en cada partido y más aún ante las actuales líderes del torneo, quienes aventajan a las rayadas por cinco unidades. ¡Gracias!